Buenos días, son las 9 y 2 minutos, 8 y 2 en la Comunidad Canaria. Bienvenidos todos a la jornada final de este campeonato de España absoluto en sala, Avilés 2019. Vamos a proceder, tenemos una jornada apasionante de finales, 10 finales que disfrutaremos de manera consecutiva. Empezamos con la primera de ellas, la final por equipos de arco compuesto, mujeres. Vamos, la bienvenida a las protagonistas. En la diana número 1, representando a la Comunidad de Madrid, fuerte aplauso, por favor, para Pilar Álvarez, para Nuria Enríquez, y para Rocío Fernández. En la diana número 2, representando a Castilla y León, fuerte aplauso para María Gómez, para Andea Marcos, y para Ana Alonso. En la línea de diana, ascendemos a don Francisco Bercial, en la línea de tiro a don José Luis Bermúdez, arqueros a sus puestos, comenzamos con esta primera final que gana el mejor, a disfrutar de esta mañana de finales, en este pabellón de exposiciones de la Magdalena. Ánd congregada. Póminar... Bueno pues ya está todo listo Buenos días a todos los que estáis Ya en nuestro canal de Youtube Empieza la primera de las finales Diez finales de manera consecutiva Por las medallas de oro que vamos a disfrutar En esta jornada final Madrid Que es la primera Es el primer equipo La primera flecha De esta final Esta jornada de finales Es la primera flecha Que ha sido La primera flecha de oro ya que era un diez En la segunda sí otro diez Para Castilla y León Turno a la otra La primera flecha de oro Más Vamos a ver cómo han empezado la final. 9, 10, Castilla y León. Tiene esta flecha. En este caso para Andrea Marcos. Que mete un 10, 10, 10, 9 para Castilla y León. Vamos con Madrid. En el momento. Es un 8, se le ha ido al 8 a Nuria Enríquez. 10, 10, 10. Rocío Pilar que va a cerrar esta primera entrada del equipo compuesto en Mujeres de Madrid. Con un 9. Así que de monta son 56 puntos. Recordemos las finales de arco compuesto. Se deciden. La modalidad de puntuación acumulada son 4 entradas. La suma de las 6 flechas de cada entrada. Un total de 24 flechas por equipo. Es el que determina quién resulta vencedor en el enfrentamiento. Iremos alternando nuestra jornada matinal de domingo. Las finales de compuesto y recurvo. Recordemos las de recurvo. Se derimen en la modalidad de sets. En este caso, la puntuación de las 15 flechas es la que determina las 15. Es un individual de las 24 por equipos. Completos, 16 por equipos mixtos. Puntuación acumulada después de todas las entradas que me enrollo. Me termina el ganador. La competición de recurvo se derime por sets. Cada set es una secuencia de flechas. Y se vuelve a empezar a ganar de cada secuencia de cada entrada. Acumula dos puntos de set. Y al final el que primero llega a 6 en individual y el que primero llega a 5 por equipos es el que se lleva los puntos de set. Y por tanto, queda pasitos hacia la victoria. Estamos a tope. Poquito a poco nos vamos desprezando. Poquito a poco van sumándose espectadores. Sabemos que es muy pronto, que es domingo, que la gente ayer. Nos aprovechó, ¿no? Que era sábado para disfrutar un poquito del fin de semana. Pero creemos que es un planazo, sin duda, poder disfrutar en esta mañana de domingo. Estaremos en directo prácticamente hasta las 2. Diez finales luego de la entrega de premiación y clausura. Así que os invitamos a quedaros en las chaves de la cama, en el salón, en el sofá. Que os tengáis de fondo aunque sea, pero que disfrutéis y compartáis. Bueno, tiren vuestros familiares, amigos conocidos, simplemente los que disfrutéis del deporte. Una jornada como la de hoy. Bien, me parece la pena disputándose las medallas de oro de este campeonato de España absoluto en sala. Que estamos disputando en Langreo. Uy, en Langreo. En Áviles. Estaba previsto ese desarrollo de Langreo. Las inundaciones sufrió la semana pasada toda la cornesa cantábrica. Y en tiempo récord se cambió la ubicación, la sede de este campeonato. Gracias también al trabajo de la Federación de Tiro con el Príncipe de Asturias. Gracias también al Consejo de Áviles. Se dieron en inmediata este panallón de exposiciones de Áviles. Que a mí, sinceramente, me están pareciendo el marco impresionante para el campeonato. Campeonato. Así que enhorabuena a todos. Primera entrada con puntuaciones confirmadas. 56 para Madrid. 57 para Castilla y León. De momento un punto por delante. Las castellanos leonesas. Será Madrid. Que tiene en primera posición. De momento ese 8 de Nuria. Se contrarreplicado con otro 8 por parte del equipo de Castilla y León. Al final el mayor número de 10. Al final consiguen 57 puntos las castellanos leonesas. Recordemos a Andrea Marcos, María Gómez y Ana Mercedes Alonso. Ana que tirará luego la final individual contra Pilar Alves de Ospina. Así que tendrán revancho al menos ellas dos. Esta nada, Nuria Antequez. Este set. Esta segunda entrada. Aquí tienen un 10. Ahora para Rocío. Ahí la tenemos. Segunda flecha de su 9 para ella. Tercera y última flecha de esta primera tanda para Pilar Álvarez Ospina. Madrid. 10-9-10. Mercedes Alonso. Que tirará la primera fecha del equipo de Castilla y León. Esta segunda entrada. 9 para ella. Boli que recordemos ayer disputaba la medalla de bronce frente a Dolores Cernuda. Medalla que perdió por tan solo un punto de diferencia. 140-139. De momento a favor del equipo de Castilla y León. Veremos si se mantiene. 10 de Andréa se mantendría. 9. Me molaría de momento a las fuerzas. Aún quedan bastante. Y es un 9 de Andréa. Así que empatadas a 85. De momento. Tras las 9 primeras flechas. Recordemos que en un total de 24. Después de la segunda tanda de la segunda. Después de la segunda mitad de la segunda tanda. 9. Llegaremos al ecuador de esta final. De arco compuesto de mujeres por equipos de comunidades autónomas. Madrid y Castilla y León. Creando por esa medalla de oro. 9. Nuria. 9. Rocío. Turno ahora para Pilar Álvarez Ospina. Está tirando un gran campeonato. Es un 10 para ella. Ana Mercedes Alonso. Allí de esta segunda mitad de la segunda tanda. Metía 28 puntos. 9, 9, 10. De momento 10 para Ana Mercedes. Turno para Puli. María Gómez, la arquera. Palentina. Meto 9. Ya está en manos de Andrea. Un 9. Dejaría los dos equipos empatados a la mitad de esta final. Con un 10 dejaría de momento a las castellano-lonesas. Un punto por delante. Ha reventado la flecha, pero ha sido 9. No está teniendo suerte. No haría de momento. La que calentar. Ha empezado la mañana un poco fría aquí en... Avilés. Están confirmando puntuaciones. Mientras siguen a sus buenos espectadores. Buenos días a todos. El más madrugador era Chema Izurbano desde Pamplona, de Navarra. Buenos días. Ramón Iglesias. Buen día. Beatriz Manuel. Fija en todo el fin de semana. Oli buenos días desde Ponferrada. Con una heladita de tres pares aquí afortunadamente en Avilés. No hay hiela. Ángel Ferrande. Desde Borja, desde Aragón. Buenos días. Begoña Blanco. Buenos días, arquero. Suerte a todos los participantes. Desde Alicante. La mejor terreta del mundo. Animando Beatriz a toda la gente. Castilla y León. Seguro que irán sumándose. Más espectadores, más amigos. Más fieles del tiro con arco. Y de momento disfrutando de esta primera final. Empatadas a 113 madrileñas y castellano-leonesas. Reeditando, si no recuerdo mal, la final del campeonato de España absoluto. Confírmame, Ricardo. Total es 113-113. Por equipos en Santander. Precisamente era Castilla y León quien derrotaba en la final la Madrid. Veremos quién se lleva, en este caso, la medalla de oro. Santander y el campeonato de España al aire libre. En este caso estamos en el campeonato de España en Sala. Yo creo que casi con idénticas protagonistas. Por Castilla y León son las mismas. En Madrid. No sé si era Eva Cedillo la que tiraba el lugar de Rocío. No sé si era Eva Cedillo. 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 Primera flecha de Nuria que era un 10 Rocío Un poquito a la izquierda arriba Son 9 para ella Pilar Álvarez Ospina Revienta el 10, como está tirando Pilar en este campeonato Arranca algunos aplausos Era cuarta en el round Pero intratable en las finales Conseguía las puntuaciones más altas Durante las eliminatorias individuales Eliminaba de manera contundente precisamente A María Gómez en semifinales María que había sido la verdugo De Andrea Marcos en cuartos de final Recordamos esa final individual Que tirara Pilar y Ana Ana que acaba de meter otro 10 Ana que iba por la parte baja del cuadro Que derrotaba en semifinales a Dolores Cernuda La que a la postre Asturiana sería medallista de bronce En la jornada de ayer Pero vamos a ver si disputaban todas las eliminatorias individuales Y por equipos individuales por la mañana Equipos por la tarde Hasta obtener los medallistas de bronce Y Andrea que sigue a ritmo de 9 Seguramente nada satisfecha Haciendo su carácter ganador Eso hace que Madrid de momento esté 142 puntos Los mismos de Castilla y León 10-9-10-10-9 en la tercera entrada Llegaron empatadas a 113 Segunda entrada Así que Nuria cumple 10, segundo 10 de esta entrada Para Rocío Muy bien Muy bien A la izquierda Un poquito más abajo Y Pilar concentrada Recomendemos Pilar Andrea Y Boli Y María Gómez Serán nuestras representantes en el equipo Compuesto mujeres Que disputaba el campeonato de Europa de la étnica En agosto del año pasado Y vuelve a meter otro 10 Como está tirando Pilar Muy segura En estos 18 metros Que está Puesta la Diana En las competencias en sala Tanto para Arco Recurgo Como para Arco Compuesto En este caso Se difieren ambos En los papeles de Diana Que veis en imagen El 10 de compuesto Y así lo comprobábamos ayer Tiene el tamaño de una moneda 10 céntimos El 10 de recurvo Su circunferencia es sensiblemente mayor Pero aún hay que ver No hay que olvidar que Al final los compuestos Consiguen tener Gracias al sistema Desmultiplicador de tensión Y con las poleas Pues más estabilidad A la hora de tirar Una vez que Cuesta tirar A la hora de Pensar la cuerda Gracias a las poleas Son capaces de mantener Durante más tiempo La tensión Apuntar y luego Disparar con esos disparadores Sean de gatillo Sean de giro En recurvo Como veremos A continuación Toda esta acción manual Y no puedes Permitirte el lujo De tirar De tirarte Tanto tiempo Y mantener tanto tiempo La tensión Antes del tiro Y eso hace que Al final sean más precisos Los poleas Los arcos De arco Compuesto Y hay que ponerse Un poquito más difícil Con esos 10 Es más pequeños Que en algunas competencias Internacionales Son Absolutamente insuficientes Para conseguir ese propósito Porque revientan El 10 Y se dan casos De puntuaciones perfectas En esa la De 600 puntos El corte en Nimes Para que os hagáis una idea De los 16 Agos de final Se quedó en 590 32 alqueros Estuvieron por 590 Por encima De 590 Lo que deja bien A las claras El nivel Y ahí Por ahí fuera También Algunos de los nuestros Destacan como era el caso Andrea Marcos El año pasado En las competiciones Al aire libre Se coronaba Como campeona De Europa En Leñica Título Junto con Sus logros Internacionales Que le valían Para ser nominada Por la Federación Internacional A mejor Atleta de Arco Compuesto de 2018 Votaciones populares Que están abiertas Hasta hoy En instante En nuestra web Con la newsletter Que os enviábamos La semana pasada Todos aquellos Suscritos A nuestra Boletín de noticias Los enlaces Para poder votar Recordemos Hoy a las 11.59 Antes de que acabe el día Se cerrarán las votaciones populares Luego el 50% De los votos Serán El voto popular El otro 50 De un jurado Especialistas Que decidirán Quien Es la mejor Alquiera de la temporada En cada una de las modalidades En este caso Tenemos como candidata Andrea Marcos En el compuesto Mujeres Tenemos como candidato Elías Cuesta Como mejor técnico Última entrada Castilla y León Un punto por delante Después de la última entrada Firmar 59 puntos Después de que Andrea Consiguiera ese 10 Que esperaba tanto 58 Madrid Así que 172 171 Gran nivel De los dos equipos 10 Para Nuria Las madriñas que saben Que tienen que presionar En la medida lo posible Al equipo De Castilla y León Y no está teniendo suerte Rocío Se le están yendo un poquito Así Encontrar el camino del 10 Arquea del Sagita 9 para allá Pilar Cerrando esta primera mitad De la cuarta y última entrada Se va a acabar Esta primera final En esta jornada Última jornada Del campeonato de España Absoluto de Avilés Y se le escapa El 9 a Pilar Eso para Castilla y León Es abrir la puerta Esperemos si lo consiguen Está en el momento De la verdad De momento de Ana Que mete un 9 10 9 9 Madrid Recordemos que iba un punto Por detrás 9 de momento para Ana 1 para Poli 9 Rallero Rallero Blindando con el 8 Recordemos Si tocas la circunferencia Que delimitan ambas puntuaciones En cuanto la toque En cualquier punto Se le asigna la puntuación mayor Así que 9 para ella 9 9 Castilla y León Andrea Necesita mantener Meter un 10 Para mantenerla Ventaja de un punto Y lo mete Pero vamos Absolutamente Milagroso Porque ha tocado Yo creo que por muy poquito Veremos luego la confirmación De Don Francisco Bercía Nuestro juez De la línea De Dianas Eso no llega a tocar Es un 9 para Nuria Se acerca Pero no encuentro El camino De 10 Rocío Que insistimos Es una moneda De 10 céntimos El tamaño De ese 10 Fuera Ni mucho menos Una mala tirada A este nivel En una final De un campeonato de España Cualquier concesión Es mucha 9 para Pilar Acaba Madrid Con 27 puntos Se va a los 226 Veremos con qué puntuación Cierra Castilla y León Que de momento acumula 200 puntos 210 Está a 16 puntos De empatar La eliminatoria Está A 17 De coronarse Como campeonas De España 10 Pues es otro 10 Lo tiene más cerca Castilla y León Andrea Marcos Cerrará 7 o más Le da ahora Las medallas de oro A Castilla Y León 7 6 5 4 Y cierra Con otro 10 Andrea Se van a los 230 Recordemos Sobre un máximo De 240 Esperamos la confirmación De los jueces Pero la medalla de oro Que se va a ir Por lo tanto Para Castilla y León La alegría de Beatriz Que está ahí Disfrutando Todo el fin de ahí Pegada la pantalla Castilla y León También está Pablo animando Al equipo Madrileño Ahí tenemos A los tanteadores Al Nuestro juez De dianas Francisco García Alían Ricardo Montero Nuestro responsable De competición Y resultados Punto José Vlásquez Bueno pues ahora sí Después de la confirmación Tenemos Ganadoras De esta primera medalla De oro 229 A 226 Las medallistas De oro Y campeonas De España Por equipos De alto compuesto Femenino En sala El equipo De Castilla Y León Enhorabuena María Ana Y Andrea Medalla de plata Fuerte un aplauso Para Rocío Para Nuria Y para Pilar Recordemos ayer La medalla de bronce Que se colgaba El equipo de Asturias Y enseguida Comenzaremos Con la segunda final Final de Arco Recurvo Mujeres Por equipos De comunidades Autónomas Mujeres